Hola y bienvenidos a un unboxing y review de esta ocasión de un portátil empresarial, un HP ProBook de la serie 430, la generación cuarta. Vamos ya por la G4. En este caso es un 13,3 pulgadas HD normal, con un Core i5 7200U, con 4 GB de RAM al que le vamos a añadir en el segundo slot, otros 4 GB, lleva memoria DDR4 y trae 500 GB de disco mecánico, que cambiaremos por un SSD. Lleva Windows 10 Profesional. La ampliación en este caso es un portátil que ronda los 750 euros, masiva. La ampliación de memoria cuesta unos 70 euros, masiva. La ampliación de garantía de 3 años cuesta unos 60 euros, masiva también, todos los precios con IVA. El SSD que vamos a meterle es un Samsung EVO 850 de unos 100 euros, mas impuestos. Es un portátil construido en plástico, totalmente en plástico. Tiene unos bordes bastante redondeados, excepto en la tapa, y la ventilación lleva abajo y en el lateral. Podemos abrir con un dedo, era de esperar porque la vez que tiene cierto peso, lo indicaré en la pantalla. El teclado es bastante sólido, y el trackpad es estupendo, es muy grande, los han hecho más grandes los trackpads en esta generación. Lleva un rector de huellas, y el recorrido de las teclas es de unos, entre un milímetro y medio y dos milímetros. Está muy bien, es muy sólido y no tiene ninguna flexibilidad en el interior. En ese aspecto se nota bien. Los marcos son bastante grandes en pantalla. Aquí tenemos un USB tipo C en el lateral derecho, USB tipo 3, HDMI, VGA y Ethernet a mil megas. Y por último, un LED de alimentación y el jack de alimentación. A la izquierda tenemos la ranura de sujeción, K-Lock, la ventilación USB, audio, tanto micrófono como auricular, y un lector de tarjetas. Esas ranuras son la ventilación del ventilador. El trackpad, como he dicho, es bastante grande, y incorpora un lector de huellas. Que bueno, con Windows 10... Bueno, ha habido veces que no ha detectado ni que estoy pasando el LED. La cámara frontal, que ahora mismo no recuerdo cuántos megapíxeles es, y los dos micrófonos. Como he dicho, la construcción es totalmente en plástico. Es una pena y una vergüenza que a estas alturas, que te traen portátiles chinos por 100 y pico euros metálicos, que las marcas europeas o occidentales no estén construyendo en metal, sobre todo cuando te estás dejando más de 800 euros en un equipo. Es, de verdad, una vergüenza. Esos marcos son marcos de hace 20 años. Son más gordos que el dedo gordo de mi pie. Igual, cualquier portátil chino te trae unos marcos mucho más optimizados. Lo que es que voy a compararlo con alguno, con un Chewy, para que se vea. Ahí tienen el botón de Power. En este caso viene sin cargar, con lo cual lo voy a poner a cargar. Abajo tenemos, para poder ampliar la RAM, y este es para ampliar la RAM, para ver la tarjeta Wi-Fi. Y la otra ranura es para el disco duro. Un hueco libre para la memoria DDR4, la tarjeta Wi-Fi de doble banda, eso sí. Aquí tenemos la RAM que viene DDR4. Y abajo tenemos también un módulo de 4 GB. Y aquí viene la ampliación de memoria. Vamos a dejar ya puesto el módulo, para que Windows 10 no corran, sino que huelen. Ahí tenemos también, vemos la refrigeración del equipo. Y ahí hay una ranura para un SSD M2 de los cortos. Ahí está. Bueno no, también cabe el largo, sí. Lleva la tornillería para los dos. Aquí vamos a ver el disco duro, que lo vamos a reemplazar, aunque primero lo clonaremos. SATA 3. Unas líneas muy continuistas, es prácticamente el mismo montaje que la generación 1. El panel es mate, de una resolución HD. Otra cosa que no entiendo que a estas alturas sigamos teniendo HD en estas pantallas. Cuando cualquier teléfono chinorri te lleva Full HD o 2K. Y los portátiles también. Entonces que se mantenga esta tecnología de hace 20 años es una vergüenza. Luego hablan de que está en declive la venta de portátiles. Normal. Nos vendéis la misma tecnología que hace 20 años a precio de oro. Bien, ponemos el brillo a tope. Tiene teclas de acceso directo en el teclado de brillo, de volumen, para activar la salida VGA o HDMI, alguna segunda pantalla, etc. Aquí podemos ver la ridícula resolución 1366 x 768. Es la resolución que manejaba yo en un portátil hace exactamente 25 años. Y para siempre, en el siguiente vídeo haremos ya un poco más de hincapié en performance. Un saludo, suscribíos. ¡Gracias! ¡Gracias!